hola qué tal bienvenidos a su programa noticias de robots para que conozcan las noticias de muchos de todo el mundo bueno ya comenzamos bueno ahora mismo estamos en el powerball para ganar millones de dólares como ustedes saben esta semana vamos a jugar al powerball mírún Gracias. 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 Más de 52 millones de personas bajo el... 3, 2... Más de 52 millones de personas están de alerta en el huracán Nicole. Mirenlo aquí. 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 Mirenlo. Mirenlo es todas. No, pero además, una cosa. Mirenlo aquí. Y también ese era el de mayor temor sobre la automata Nicole, miren aquí. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina 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 Vamos a andar en motocicletas y pasarla bien. Siiii. Claro que si esta velocidad merece una oportunidad. ¿Qué es eso? No lo se pero cuidado. Desconectarse de manejar y concentrarse en un celular, tablet, MP3 y más herramientas eléctricas, puede generar choques, atropellos, que pueden matar a la gente o una lesión grave. Necesitamos parar esto. Ser responsable. Una colaboración de la Intendencia Municipal y Departamental de Guany City y Grintel. Un fin de semana a pura oferta. En MacFuture. Las ofertas explosivas que destruirán el IVA con montón de ahorro y calidad total. Porque esta promo va a explotar. Compra todo. Con un 90% de descuento en los siguientes productos. Lavadora Mister Bass. Máquina de Café Nescafe. X-Bags. Máquina de Agua Acualice. Televisión LED Samplet. Microondas Calien Kitchen. Nevera Moura. Horno con rejilla Don Pedro. Horno electric. El monte cocina. probare. Aprovecha porque es por tiempo ilimitado. Macfuture, te electrifica. Lo que sé de ti, O-O-Uf, creo que eres una esperanza. Lo sé. Igual tú. Me gusta cuando estamos juntos. Y si podemos estar juntos y nada nos puede separar. Oh no, tornado. Regresa. No quiero que vayas a morir. Creo que voy a morir. ¿Te quedaste sin dinero? Porque a mí... Y si que si no tienes lo suficiente para pagar tus tarifas mensuales. Si no hubiera gastado mucho no debía para que pague mis cosas mensuales Ya basta, es tiempo de sumar Llegó el sumador supremo Llévate mil pesos en 11 coutas de 134 pesos O llévate 8 mil pesos en 14 coutas de 296 pesos Entra en www.elgigaorro.com.ga Llénate con el Gigaorro Llénate de dinero La Incola sin azúcar Este es el plan para el mundial para ganarlo ¿Alguien tiene una pregunta? Creo para atacar mucho más necesitamos algo para tener más poder Algo con L y con C La Incola sin azúcar Es hora de tomar Un rico sabor para jugar un partido sin problemas La Incola sin azúcar El sabor de los mundiales y los deportes Importa la Indrinks Con Bion, puedes hacer tu primer video en 10 minutos En solo 4 sencillos casos Entra a www.bion.com Registrate con tu mail y tu contraseña Cuando te registras te te saldrán Seguridad en todos lados Bolívar 1843 Telefono 0584-9999 Por Que tú me despiertas E-S-T-O-I-D-E-S-P-I-R-T-O Estoy despierto Para E-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T-O-I-S-T Bienvenidos de vuelta, como ustedes saben el huracán Nicole dijo inundaciones en fluida causadas por Nicole imperando la inmunción cuando estaba el huracán Ian. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una noticia más. Al menos 19 muertes tras la caída de un avión en Tanzania había 19 muertos. en esto. 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 bueno. vamos a dar pausa y. regresamos. Al final Que experiencia que te no lo voy a contar Wow Que experiencia Prueba la nueva soda master La soda del máximo sabor Gaseosas montesoda Gaseosas para la vida Toma esta soda una vez Y espera 3 días para no sufrir problemas Un mensaje de la presidencia De Guany City En GoFarma La salud se compra al mejor precio Mira las ofertas que tienes para vos Super X500 comprimidos A solo 50 pesos Radispirina gotas A solo 67 pesos GoFarma La salud que importa Visita todas las tiendas En las direcciones que aparecen en pantalla Y tu salud ya está contigo La salud ya está contigo La salud ya está contigo La salud ya está contigo Pero tengo algo que tranquilo Y ya está contigo Moving lasl de Guany Moderno A intento Madrigät Cu** Hecho con carne de vaca pura, la constanza, desde 1987, del campo, a tu mesa. Llegó Black Friday Loba Paslini. Viste a tu dama de la manera más moderna al precio del descuento. Vestido gris modelo 12, a solo 70 pesos. Capa violeta marca Sanid modelo 14, a solo 99 pesos. Sumate también al Black Friday Loba con descuento. Mucha ropa para encantar tu dama más linda que nunca. Exclusivo de Paslini. La tienda de las damas. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden, sigan viendo las noticias de Roblox que muy pronto nos vamos a ver de nuevo. Espero que les gustó mucho el programa. Recuerden, jueguen al Powerball. Powerball puedes ganar como millones de dólares o algo así. O un millón de dólares. Es un juego. Seguimos pronto. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.